Los desafíos de América Latina discutidos y analizados por líderes políticos y económicos de nuestra región. El ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, el exdirector de la CIA David Petraeus, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y su sucesor Iván Duque. Este 16 y 17 de julio en la Cumbre Concordia Américas 2018. Un evento en el que NTN24 y Noticias RCN son medios aliados y usted seguirá a través de nuestra señal.